En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor hermanos. En nuestra predicación anterior, comentábamos como Cristo derrota la gran mentira, y nos muestra la gran verdad. La gran verdad, es la revelación del rostro del Padre. De manera que Cristo le puede decir a su discípulo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso quiere decir que, todas las deformaciones, todas las caricaturas, todos los engaños del príncipe de las tinieblas, caen, frente al rostro de Cristo, que revela, la verdad de Dios Padre. Pero también en Cristo, se revela, la verdad de lo que somos nosotros, los seres humanos. Una frase que amaba mucho, el Papa canonizado, San Juan Pablo II. Cristo revela el hombre al hombre mismo. Es decir, la verdad de nuestra humanidad, se revela en Cristo. Y por eso, como enseña Santo Tomás de Aquino, haciendo exégesis de aquella frase, Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice Santo Tomás, Cristo, en cuanto hombre, es camino, que nos muestra hacia dónde hemos de dirigirnos, en cuanto Dios, es verdad y es vida. Al mismo tiempo, Cristo, es camino para nuestra humanidad y es plenitud hacia la que nos dirigimos. Por eso, en la Eucaristía, Cristo se hace presente de un modo pleno, de un modo total. Y esto es lo que significa comulgar. Vamos a dividir esta segunda enseñanza en tres partes. En primer lugar, vamos a hacer una reflexión sobre lo que quiere decir esto de comulgar, porque no es un acto externo, sino la unión de todo nuestro ser con todo el ser de Cristo. En segundo lugar, vamos a descubrir cómo esa comunión trae inmediatamente derechos y deberes para toda la comunidad cristiana. De modo que, así como a la Eucaristía la llamamos Cuerpo de Cristo y es verdad, así también nosotros somos Cuerpo de Cristo. Esa relación que hay entre el sacramento y la comunidad. Y por último, vamos a preguntarnos, y ese es el título de esta conferencia, vamos a preguntarnos si Cristo de verdad puede contar con nosotros. Porque en nuestra primera charla decíamos, nosotros podemos contar con Él. Ahora, en esta otra reflexión, nos vamos a preguntar si Él puede contar con nosotros. Entonces, vamos desarrollando nuestro tema. Empezamos por lo que significa esto de la comunión, esto del comulgar. Démonos cuenta, hermanos, que el pecado es siempre división, separación, conflicto. Separación ante todo con Dios, al que se le niega su soberanía sobre la propia vida. Por eso todo pecado implica una rebeldía, es un rechazo. Y esa rebeldía o rechazo, por supuesto que trae división. Hay una división, una separación. Cristo viene como reconciliación que Dios nos ofrece. A través del amable rostro de la misericordia, a través de la mano tendida que Él nos da por su compasión, es posible levantarnos para llegar a la verdadera reconciliación con Dios. El pecado también es división entre unos y otros seres humanos. Porque marcados por el pecado, habiendo quitado del trono que le corresponde a Dios, en ese trono algo ponemos. Ahí ponemos nuestros ídolos, nuestras codicias. Ahí nos ponemos a nosotros mismos y nuestro ego. De modo que es inevitable que si cada uno pone su ego en el propio trono, mi ego va a entrar en conflicto con el tuyo. Tus intereses van a resultarme opuestos. Y por eso, habiendo roto con Dios, el pecado produce de inmediato ruptura entre nosotros los seres humanos, que ya somos incapaces de vernos como verdaderos hermanos, sino que empezamos a vernos como herramientas, como juguetes, como instrumentos los unos de los otros. Y por eso, una sociedad marcada por el pecado, es una sociedad que instrumentaliza al ser humano. Lo convierte simplemente en un objeto de producción, en un medio de producción. O lo convierte en un medio de placer. Vemos que tristemente eso ha sucedido en nuestra sociedad. La sociedad alejada de Dios, muy pronto, convierte sobre todo a la mujer, que es el manantial de vida que Dios ha puesto sobre esta tierra, convierte a la mujer en un juguete, en un objeto simplemente de placer, de diversión, de entretenimiento. La objetivación del ser humano. Ese volver al otro un objeto, una herramienta para mis intereses, o un juguete para mi entretención, eso es lo propio del pecado. ¿Por qué? Repito, porque habiendo quitado a Dios su trono en el corazón, el ser humano pone otra cosa ahí, y esa otra cosa serán ídolos, homicidas, o será nuestro propio ego. El ser humano, en pecado, está también en guerra contra la naturaleza. Mira a la naturaleza como una cantera, de la cual pretende saciar toda su codicia, toda su necesidad. No hay necesidad, pero, como nosotros, en nuestro corazón, tenemos un anhelo infinito. Ninguna cantidad de oro, ninguna cantidad de placer, ninguna cantidad de tierra o de posesión, podrá saciarnos. Por eso, el ser humano herido por el pecado, termina mirando a la naturaleza como una fuente infinita de explotación, se convierte en depredador de la naturaleza, o lo contrario, idealiza las experiencias sensoriales, o cognitivas, o las que sean, y entonces, adora a la naturaleza. El pecado, destruye la relación que Dios había querido con la naturaleza. Dios, en el libro del Génesis, nos dice, que, estamos llamados a ser señores de la naturaleza, pero Él es el único Señor, y por eso, el ser humano, cuando es llamado a ser Señor de la naturaleza, es llamado a ser representante de Dios dentro del mundo, puesto que la descripción que la Biblia hace de la naturaleza, es como un jardín. Entonces, lo propio del ser humano, es ser el que cuida y cultiva el jardín. El pecado daña esa relación. La naturaleza no es un jardín, sino es una cantera para explotar, o un basurero para echar los desechos, desechos de nuestro abuso. Por eso, nos damos cuenta que el pecado destruye todas las relaciones, con Dios, al que veo como un envidioso que no me deja ser feliz, según explicábamos en nuestra charla de la mañana. Con el hermano, al que ya no lo veo como hermano, sino como una herramienta o un juguete. Con la naturaleza, a la que veo como una cantera, que exploto, sin ninguna conciencia y sin ninguna responsabilidad social, o como un basurero, que dejo arruinado para las nuevas generaciones. Eso es lo que trae el pecado. Viene Cristo a nuestra vida, y entonces Cristo viene a restaurar la verdadera relación, con Dios, con el hermano, con la naturaleza y con nosotros mismos. Entonces Dios, ya no es un tirano, lejano, no es un envidioso, encerrado en su burbuja de felicidad. Es un padre. Es mi padre. Es mi abá. Es aquel, a quien puedo proclamar, como cercano, porque yo mismo, me reconozco hijo suyo, coheredero con Cristo. Es mi abá. Es mi papá. Y así cercano, me reconozco en mi plena dignidad. Segundo, el mismo que me ama, el mismo que me sana, el mismo que me restaura, es el mismo que te restaura. Y por eso, puedo ver en el brillo de tus ojos, puedo ver en tu sonrisa, puedo sentir en tu abrazo, la verdad, del mismo que ha obrado en mí. De manera que teniendo un padre común, volvemos a ser hermanos, y podemos reconocernos, y abrazarnos, y aceptarnos, genuinamente como hermanos. No por un asunto de simple simpatía, no por un asunto de simple conveniencia, no por un asunto, de simple comunión de intereses, sino porque veo en ti brillar el mismo amor que me ha cambiado a mí. Por eso, la comunión que se crea entre aquellos que han sido redimidos por Cristo, es una comunión que está marcada por un amor más allá de la simpatía o la antipatía. Por eso dice también San Pablo, que en esto no hay judío, ni griego, hombre, ni mujer, bárbaro, o esita. Lo que dice Pablo es que, precisamente porque el mismo Cristo obra en todos, por eso podemos llegar a ser hermanos. Es imposible una fraternidad genuina, donde no hay una genuina filiación. Filiación. Filiación significa ser hijos. Pero allí, donde Dios restaura el espíritu de hijos, también hace posible el espíritu de hermanos. Es vacío hablar de fraternidad, si no hay un padre. Y ese padre, es el que se nos ha revelado en Cristo. De manera que, en Cristo también, se hace posible restaurar la relación con los hermanos. En Cristo, el ser humano restaura también su relación con la naturaleza. No la mira como una cantera, que explota sin conciencia, indiscriminadamente. Tampoco, mucho menos, como una especie de basurero. No, es mi casa. Como hermosamente dice, el Papa Francisco, es la casa común. Empezamos a mirar este hermoso planeta, como la casa común, como el jardín que hemos de cultivar y cuidar entre todos. La relación con la naturaleza, se restaura en la persona de Jesucristo. Porque sé, que esta casa, no es sólo mi casa, sino es la casa de todos. Y no sólo de los que hoy vivimos, sino de las generaciones que han de venir. Y por eso, ya sentimos responsabilidad hacia aquellos que van a venir, y por eso cuidamos el planeta. Entonces, date cuenta cómo en Cristo, se restauran todas estas relaciones, y se hace posible una verdadera reconciliación. Teniendo firme ese punto, podemos asomarnos a lo que significa, una verdadera comunión. La comunión, entonces, ¿qué es? Y de ahí vamos a entender, qué significa comulgar. La comunión significa, que la misma vida, el mismo pensamiento, el mismo espíritu, el mismo amor, el mismo señorío, que hay en Jesucristo, está en los discípulos de Jesucristo. Cristo expresa este misterio, con varias expresiones, como por ejemplo, nos dice, que, si nosotros, estamos en él, si permanecemos en él, daremos fruto abundante. Y nos enseña, que todos nosotros, somos como las ramas, como los sarmientos, de una misma vida. Yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15, y mi padre, es el viñador. El que permanece en mí, da fruto abundante. Dar fruto. Damos fruto, si estamos en Cristo. De modo que, si nosotros estamos en él, si nosotros permanecemos en él, podemos dar ese fruto, esa es la unión, que nosotros tenemos con él. La misma savia, que corre, por la vid, por supuesto, que es la que corre, por las ramas de la vid. Una misma vida, una misma vida, es la que está, en la planta, por supuesto, y en las ramas. Son inseparables, si separas una rama de la vid, ya no puede dar fruto. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, que nos da nuestro Señor Jesucristo, es cuando nos dice, que, el que me come, vivirá por mí. Juan capítulo 6. El que me come, vivirá por mí. El que come mi carne, y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Ese vivir por Cristo. San Agustín nos explica, hermosamente, este misterio, de la obra, y majestad, y señorío de Cristo, en nosotros, cuando dice, cuando comulgamos, comemos, nos alimentamos de Cristo. Pero no sucede, con este alimento, como con los otros alimentos. ¿Por qué? Porque cuando comemos, los alimentos de esta tierra, lo que comemos, se vuelve, nosotros. En cambio, cuando nos alimentamos de Cristo, nosotros, nos volvemos, Él. Y esto es así, porque Él es el pan vivo. El pan que nosotros comemos, y los alimentos que nosotros, consumimos en general, son alimentos que están muertos, o que los matamos, precisamente, para alimentarnos de ellos. En cambio, Cristo es el pan vivo. ¿Qué quiero decir con esto? Guiado por San Agustín. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que Cristo, cuando llega a nosotros como alimento, no llega muerto, sino vivo. Y si llega vivo, llega con toda su majestad, llega con toda su fuerza, llega con toda su, llega con toda su gracia, llega con todo su espíritu. Es decir, llega a obrar en nosotros. Nosotros obramos sobre los alimentos, para digerirlos. Y esos alimentos, luego se convierten en lo que es nuestro cuerpo, nuestros huesos, músculos, tendones, qué sé yo. En cambio, cuando nos alimentamos de Cristo, es Él, el que obra en nosotros. Es Él el que nos cristifica. Es Él el que nos hace semejantes a Él. Es Él el que opera y obra en nosotros. Ese es el tipo de unión. Eso es lo que significa comulgar. Lo cual nos lleva a una palabra que a veces, se dice que es difícil de entender. Yo creo que a la luz de las explicaciones que estamos tratando de dar, no es una palabra tan difícil. Me refiero a la palabra trans-sub-stan-cia-ción. Una palabra larga, trans-sub-stan-cia-ción. Pero no es tan difícil. Nos damos cuenta inmediatamente que tiene una partícula trans trans que indica el cambio de una realidad a otra. Trans, como transportar, es portar de un lugar a otro. Eso es lo que significa transportar. Una transición es el cambio de un sitio o de una condición a otra. Entonces, la trans-substanciación es el cambio de una sustancia a otra sustancia. Y bueno, aquí necesitamos un minuto de filosofía. ¿Qué queremos decir con la palabra sustancia? No es tan poco complicado. Sustancia quiere decir la respuesta a la pregunta, ¿qué es algo? Eso es lo que significa sustancia. La sustancia es aquello que substat. Ya que me he dado cuenta que hay tanto entusiasmo por el latín. en esta asamblea. Entonces, por eso, pues es bueno tomar la palabra latina. Substat. Substat. Lo que está más allá de las apariencias, lo que realmente es algo. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, si yo tomo, por ejemplo, una representación, digamos, en cera, una estatua de cera, de un personaje famoso, qué sé yo, de un cantante, de un actor, mirándolo de lejos, yo digo, es él. Pero luego me acerco y me doy cuenta que más allá de la apariencia, no es él. Se parece muchísimo, es una escultura muy bien hecha, pero no es él. Y si no es él, entonces, la substancia, la respuesta a la pregunta ¿qué es? cambia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una representación de un cantante, repito, de un futbolista, de uno de esos tantos personajes que son famosos mundialmente, un futbolista que es famoso mundialmente, es este hombre Ronaldo, por ejemplo, cristiano. Entonces, si yo tengo una representación, se ve exactamente igual, pero ya cuando pregunto ¿qué es? Ya yo no voy a responder ¿es cristiano Ronaldo? Sino digo, es una estatua de cera de un futbolista. Eso es lo que significa la expresión substancia. La substancia significa simplemente la respuesta a la pregunta ¿qué es? Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando nosotros hablamos de transubstanciación, lo que estamos diciendo es que en la Eucaristía cambia la respuesta a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es? Lo que yo tengo al principio, tengo pan, pan de trigo. Eso es lo que tengo al principio. La respuesta a la pregunta ¿qué es? Es pan de trigo. Pero en la Eucaristía, en la celebración eucarística, resulta que la respuesta cambia de tal modo que yo no voy a adorar pan de trigo. En cambio, en la Eucaristía, la presencia real de Cristo cambia la respuesta a la pregunta ¿qué es? De modo que después de la consagración en la Eucaristía, si me preguntan ¿qué es? Yo tengo que responder es Jesucristo. Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, hermanos, no le tengamos miedo a esa palabra. Ni digamos tampoco que es una palabra difícil de entender. No es cierto. La transubstanciación simplemente significa que la respuesta a la pregunta ¿qué es? cambia. Cambia trans. ¿Qué es? Alude a substancia. Entonces, en la transubstanciación, cambia la respuesta a la pregunta ¿qué es? Eso es lo que significa transubstanciación. Y dice uno ¿y por qué esa locura de Cristo de cambiar la respuesta a la pregunta? Es decir, ¿por qué se da ese cambio en la sustancia? Solo hay una explicación, hermanos. Solo hay una. La única explicación para semejante milagro la única es el amor. Es por amor. Es porque Él quiere tener la certeza y quiere que tengamos la certeza de que está infinitamente cerca. Infinitamente cerca. más cerca más cerca y más adentro de mí que yo mismo dice San Agustín. Infinitamente cerca. Esa presencia eucarística de Cristo ese milagro que podríamos calificar de absurdo porque como dice Santo Tomás todos los sentidos se engañan en la eucaristía. Ese milagro que calificaríamos de absurdo sólo tiene una explicación y esa explicación es el amor que no soporta la distancia. Hemos empezado a decir que Cristo ha logrado a través del sacrificio de su sangre ha logrado la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Es el abrazo abrazo entre Dios y el hombre abrazo nuestro como hermanos aceptación de la propia condición la de cada uno aceptación del mundo bello en que vivimos y cuidado de él como de un jardín. Eso es lo que significa la redención la reconciliación que ha traído Cristo y esa reconciliación que ha traído Cristo ese abrazo no soporta la distancia porque así es el amor porque el amor no soporta la distancia por eso los enamorados siempre se dicen quisiera que estuvieras aquí quisiera estar contigo por eso los enamorados se toman de la mano por eso los enamorados se abrazan se besan por eso los casados unen sus cuerpos porque el amor es unitivo porque el amor no soporta la distancia pues Cristo nos ha amado de modo sublime irreversible el tamaño del amor de Cristo es el tamaño de su propio ser y como la respuesta a la pregunta que es Cristo solo puede ser la segunda persona de la Trinidad encarnado por amor a nuestra salvación entonces el tamaño del amor que Cristo nos tiene es el tamaño de su ser divino y ese amor no tolera la distancia entonces lo que tenemos en la Eucaristía es un milagro permanente un milagro que solamente tiene explicación en el amor es un nivel de entrega es un nivel de donación que no tiene paralelo en ninguna otra obra de la Iglesia y por eso la Iglesia siempre ha visto a la Eucaristía como el sacramento por excelencia por eso también se ha dicho es la fuente es la cumbre de toda la vida de la Iglesia ahí tenemos hermanos una sencilla explicación de esa palabra que para ustedes que están aquí en este coliseo y para los que nos están escuchando a través de Radio María o de otros medios y para los que luego escuchen estas palabras en internet o en otro lugar que a todos quede claro no más miedo con la palabra transubstanciación no tenemos que esconderla ¿por qué? porque es una palabra que habla de amor de amor es de lo que habla es una palabra que habla de amor es verdad que la Iglesia ha tenido que utilizar los más finos recursos de la filosofía para llegar a pronunciar esa palabra pero el hecho de que la elaboración intelectual requiera de tanta finura de tanta precisión y delicadeza no significa que sea un misterio distante de nosotros al contrario es un misterio que nos habla de una cercanía infinita por última vez repito que queremos decir con transubstanciación queremos decir que la respuesta a la pregunta ¿qué es? ha cambiado ahora tenemos una respuesta distinta es tan sencillo como eso antes antes la respuesta era pan ahora la respuesta es Cristo y ese nivel de entrega de Cristo explica también que clase de disposiciones que clase de preparación hemos de tener nosotros para acercarnos a la Eucaristía ahí es donde está la explicación precisamente ¿por qué? porque si Cristo en el misterio eucarístico que es misterio de comunión que es misterio de reconciliación que es abrazo de amor si Cristo se da completamente la única y propia manera de comulgar es entregarnos también nosotros completamente es la única manera de comulgar de otro modo estaríamos en una condición que se parecería demasiado a un adulterio ¿por qué? porque en el caso supongamos que Dios nos libre en el caso supongamos de un adultero supongamos un hombre casado su esposa es fiel a él pero él no es fiel a la esposa o lo contrario él es fiel pero resulta que ella es infiel es el caso que describen varias veces los profetas entonces él es fiel a su esposa Dios es el esposo la esposa es su pueblo Dios es fiel a su esposa esposa en ese caso significa su pueblo pero el pueblo es idólatra y el pueblo es infiel uno se da cuenta que hay una ruptura en eso hay una injusticia en eso hay una burla en eso y por eso la iglesia pide de nosotros las debidas disposiciones para comulgar que significa eso pues perfectos inmaculados santos como él es no vamos a ser pero si hay algo que la iglesia nos pide y es que haya en nosotros la voluntad coherente y positiva real de abstenernos de todo lo que ofende aquel que de tal manera nos ha amado por eso nosotros hemos de buscar llegar con las mejores disposiciones a la eucaristía para que esa comunión sea real para que el nivel de entrega de Cristo de alguna manera aunque pálida y pequeña se alcance a reflejar en nosotros no se trata de un asunto de lo que en la historia de la iglesia se llama jansenismo el jansenismo pedía una especie de perfección moral actual en las personas para poder comulgar de modo que poquísimos o nadie tenía derecho a comulgar no se trata de eso no se trata de jansenismo se trata así de verdadera disposición interior para que haya en nosotros la voluntad de todo de rechazo a todo pecado actual para acercarnos a la eucaristía aún sabiendo que seguramente hay tanto camino por recorrer eso es lo que significa comulgar y eso es lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros este tema es tan serio que el apóstol San Pablo se dio cuenta no se puede tratar esta realidad de cualquier manera y llegó a soltar estas palabras que son de las más dramáticas de toda la Biblia el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo come y bebe su propia condenación son palabras demasiado duras son palabras demasiado fuertes pero que están mostrando que que si Dios nos ha amado en serio nosotros somos llamados a amarlo también en serio eso es lo que significan esas palabras que nuestra respuesta de amor sea una respuesta plena dentro de la realidad de las limitaciones que indudablemente tenemos porque indudablemente también somos caminantes pasemos de esta primera parte a la segunda que implica esto en cuanto a la comunidad cristiana que derechos y que deberes tiene la comunidad cristiana observemos hermanos que la expresión cuerpo de Cristo se utiliza a la vez para la eucaristía y para la iglesia las dos son llamadas cuerpo de Cristo la eucaristía y la iglesia esto no puede ser una casualidad hay algo muy profundo aquí lo expresaba aquel hermoso documento también de Juan Pablo II la eucaristía hace a la iglesia y la iglesia hace la eucaristía hace en el sentido de celebra a veces se utiliza el término técnico confecciona la eucaristía la eucaristía hace la iglesia porque a medida que Cristo va reinando más y más en cada uno de nosotros a medida que Cristo va ganando su trono su terreno su lugar su señorío en cada uno cada uno como miembro de ese único Cristo va encontrando también su lugar dentro de la comunidad cristiana tu crecimiento en la fe tu crecimiento en el Señor me hace bien a mí y nos hace bien a todos a medida que tú vas creciendo en Cristo todos nos beneficiamos de los dones que tú has recibido se nota muy particularmente en el caso de la persona del sacerdote ahí es donde mejor se nota si el sacerdote crece en coherencia en oración en santidad en generosidad si el sacerdote crece en unión con Dios de inmediato eso repercute en el pueblo cristiano de inmediato tiene una implicación en el pueblo cristiano pero lo mismo vale para cada uno de nosotros lo mismo vale para cada uno por eso la comunidad cristiana se va beneficiando de los bienes espirituales e incluso materiales que unos van teniendo observa lo que nos dice el libro de los hechos de los apóstoles entre ellos nadie pasaba necesidad glosa ni material ni emocional ni familiar ni espiritual nadie pasaba necesidad porque los que tenían bienes los ponían a disposición de todos fíjate como la comunidad necesidad según dice el apóstol san pablo en el capítulo cuarto de la carta a los efesios se va robusteciendo se va levantando a través de la fuerza que le da el mismo cristo nadie pasaba necesidad y repito el comentario la glosa ni espiritual ni emocional ni familiar ni espiritual ni material ni espiritual ni afectiva ni familiar esa es la comunidad cristiana alimentada por cristo una comunidad verdaderamente eucarística es una comunidad que comparte los bienes que recibe del único y verdadero señor del único y verdadero jesucristo a través de su presencia presencia con la que cristo alimenta cada uno de nosotros cristo hace abundantes los bienes que llegan también a los otros miembros de la comunidad yo quiero hacer un par de aplicaciones prácticas para que se vea como una comunidad eucarística es una comunidad que tiene la suficiente fuerza para salvar para levantar a los que están en mayor peligro consideremos el caso de una mujer que tiene su novio esta mujer pues llevada un poco por su pasión por su debilidad ha empezado a tener relaciones con el novio no es lo que debería hacer pero bueno es lo que ha sucedido ella queda embarazada de inmediato la receta la solución muy entre comillas que el mundo propone es el aborto esa es la solución falsa pero esa es la solución que propone el mundo imaginemos que esa mujer se encuentra sola en la medida en que no siente que la familia la vaya a apoyar se siente sola porque ella siente que su vida académica y probablemente laboral se va a arruinar completamente mi experiencia de más de 25 años de sacerdocio es esta cuanto más sola se siente una persona peores decisiones toma por eso hay que tener mucho cuidado en el tema del aborto porque a veces en el deseo de luchar contra el aborto empezamos a culpabilizar y culpabilizar y acusar y condenar a la mujer que aborta señalándola hundiéndola relegándola es verdad que es un crimen terrible es verdad eso pero atención en ese crimen quizás tenemos responsabilidad muchos otros porque en la medida en que dejamos a la mujer empezando por el que la embarazó en la medida en que dejamos a la mujer sola en esa medida la estamos empujando al abismo si esa misma mujer que en ese momento yo sé que no debería haber tenido relaciones sexuales con su novio y etcétera etcétera si esa misma mujer que cometió un error como lo puede cometer cualquiera si esa misma mujer está rodeada de una comunidad y en esa comunidad cristiana y creyente hay apoyo para ella apoyo no significa complicidad nunca en la vida cristiana apoyar a una persona es aprobar el pecado nunca eso no puede ser apoyar apoyar significa ha sobrado mal así no es o está sobrando mal incluso apoyar significa ha sobrado mal pero más allá del mal que haya visitado tu vida quiero ser parte de la respuesta que tú necesitas en este momento imaginémonos que esa mujer está en un buen grupo juvenil en un buen grupo parroquial imaginemos que tiene una familia llena de caridad que entiende que ella se ha equivocado pero que le ofrece toda la ternura y todo el soporte de amor que ella necesita en medio de su embarazo estoy seguro estoy completamente seguro que esa mujer no se planteará y si se lo plantea podrá superar victoriosa la tentación del aborto porque porque ha recibido apoyo incluso después de haber cometido ese error que significa esto esto significa que la comunidad cristiana ha de ser ese lugar donde hay amor para todos donde hay apoyo para todos donde hay cuidado para todos el libro de los hechos de los apóstoles nos dice nadie pasaba necesidad pero no te quedes mirando únicamente las necesidades de que si les faltaba comida para poner sobre la mesa o si les faltaba vestido o les faltaba vivienda eso también pero no pasar necesidad significa que tenemos la capacidad de acoger respaldar hacer presencia apoyar tener ternura tener abrazo tener tiempo para ese en el momento en el que más lo necesita yo no podré estar jamás de acuerdo ni con la legalización del aborto ni con el negocio asqueroso de matar bebés jamás podré estar de acuerdo con eso pero tampoco creo que hacemos un favor si en nuestro fervor provida únicamente culpabilizamos a la mujer la verdadera respuesta provida es en primer lugar la dignidad de la mujer y la dignidad de la vida humana en segundo lugar una buena educación que ayude para prevenir que vayan a suceder embarazos en el momento en el que no es y en tercer lugar un camino de apoyo de ternura de verdadera misericordia para aquella persona que ha caído de manera que no tenga que plantearse siquiera el tema de si va a matar o no va a matar a su criatura eso es ser verdaderamente provida desde aquí desde este micrófono desde este lugar y ante esta asamblea quiero saludar con cariño a todos los que trabajan en el movimiento provida y si les digo esto el aplauso para ellos por favor y si les digo esto es porque siento que estamos en el mismo equipo y solamente para que aprendamos que luchar provida no es únicamente impedir es parte de la lucha impedir que se aprueben leyes que favorecen los abortos pero para mi la lucha más grande no es ni siquiera la de las leyes la lucha más grande es verdaderas comunidades cristianas donde las mujeres así les pongan un abortuario en cada esquina digan mi bebé se salva porque se salva porque tengo respaldo porque tengo apoyo eso es ser provida entonces fíjate hasta donde nos lleva la eucaristía la eucaristía hace abundante el reinado hace abundante el amor hace abundante la acción de Cristo en cada uno de nosotros y a medida que el amor de Dios va floreciendo en cada uno de nosotros a medida que eso sucede entonces nadie pasa necesidad ni económica ni afectiva ni familiar ni espiritual mi segundo ejemplo es parecido que sucede cuando una persona sufre la destrucción de su matrimonio por la razón que sea no entremos en detalles su matrimonio se daño está casado validamente por la iglesia el matrimonio no se pudo más realmente la convivencia no tiene sentido se están haciendo demasiado daño se separan cuál es la receta la solución en comillas bien grandes la supuesta solución que propone el mundo la gente llama a eso tengo derecho a rehacer mi vida bueno este que les habla ya tiene unos cuantos años en el servicio sacerdotal consejería consejería a parejas consejería a familias yo creo que ya hay bastantes historias que yo he alcanzado a conocer en tantos años y cuál es la experiencia mía que el cuento de rehacer la vida no funciona porque porque entonces voy a rehacer mi vida espere creo que a la tercera va la vencida si no a la cuarta o a la quinta te voy a decir una cosa la verdadera solución no está en eso y para mí es un espectáculo como sacerdote es un espectáculo muy triste ver a las personas que van repitiendo los mismos errores porque la mayor parte de las personas lo que hacen al cambiar de relación es repetir casi en una fotocopia sus problemas porque esos problemas de fondo no se han arreglado y solo te doy un ejemplo hay muchas mujeres que presentan severas deficiencias de amor paterno es decir cuando eran niñas un papá ausente o un papá tirano o un papá distante o un papá metido en sus negocios les negó las dejó sin el tiempo el cariño el abrazo la palabra que es tan importante en la formación de una niña de un adolescente muchas mujeres entonces con esas deficiencias vitamínicas de amor paterno empiezan a buscar más que un novio empiezan a buscar un reemplazo del papá que no tuvieron si esa persona empieza a buscar el papá que no ha tenido no está buscando realmente un esposo lo mismo sucede en los hombres hay muchos hombres que realmente lo que terminan buscando es una especie de mamá o de continuación de la mamá y por eso escucha uno algunas mujeres y uno les pregunta mujeres casadas usted cuantos hijos tiene y ella responde tres mejor dicho cuatro ya usted sabe cual es el cuarto entonces que quiere decir eso que la persona tiene severas deficiencias áreas enteras de su vida que no han sido sanadas áreas enteras de su vida en donde Cristo no es todavía y a Señor eso es gravísimo ahí es donde entra ese es el primer round a favor de la Eucaristía quien verdaderamente le otorga señorío a Cristo le da permiso de que entre a sanar esas áreas profundas de la vida pero más allá de eso supongamos que la persona se separa la receta del mundo cual es vaya y consígase otra pero si este es un hombre que está buscando una mujer que reemplace a la mamá o que prolongue la manera como la mamá lo trataba a él lo que buscó en la primera esposa fue reemplazo de la mamá lo que busca en la segunda esposa es reemplazo de la mamá lo que busca en la tercera es reemplazo de la mamá y donde muere en la casa de la mamá esa no es el camino de solución lo que yo les estoy diciendo no es inventado no es teoría es lo que yo he visto lo he visto en la realidad entonces cual es la verdadera respuesta la verdadera respuesta hay que analizar caso por caso recuerden que hay muchos matrimonios en los que de verdad hay que pensarse hay que hacer un proceso de declaración de nulidad pero lo que quiero decirte es esto si ese hombre que ve hundirse su matrimonio por ahora no estudiemos si era válido no era válido no entremos en eso simplemente este hombre ve hundirse su matrimonio si ese hombre no tiene a nadie no tiene ninguna fuente ni de cariño ni de ternura ni de compañía ni de comprensión ni de escucha es demasiado probable que ese hombre se lance a una nueva relación simplemente porque está en una situación en la que no aguanta la soledad yo he acompañado distintas comunidades especialmente en la espiritualidad de la renovación carismática he visto grupos de oración en donde hay personas separadas que distinta es la vida en un buen grupo de oración donde hay personas separadas porque porque en un buen grupo de oración en una buena comunidad de fe en una buena comunidad eclesial de base en una buena comunidad fundada en cristo la persona separada sigue siendo una persona que necesita tiempo escucha comprensión ternura etcétera pero esta vez hay una comunidad la comunidad se convierte como en esa red protectora que no deja que se hundan en la repetición de sus pecados las distintas personas seguramente hemos visto esos grandes circos donde hay unos malabaristas unos trapecistas quise decir que a grandes alturas hacen unos saltos increíbles una cosa que realmente le da uno vértigo de solo presenciarlo ellos por ley tienen que tener debajo una red porque algo puede salir mal si algo sale mal y yo he visto y ustedes también videos donde algo ha salido mal la persona cae pero no se desespera porque sabe que hay una red cae en la red se baja de la red vuelve y sube no ha pasado nada si no existiera la red pues aumentaría el número de funerales en ese lugar entonces que es una comunidad alimentada por cristo eucaristía una de las cosas que es la comunidad es una red porque todos podemos caer todos y una red que nos sostiene es distinto que una persona se quede separada y se quede con su amargura con el recuerdo de sus discusiones y con su odio reprimido en un apartamento como bestia enjaulada sin saber que hacer que hago que hago es muy distinto quedarse así a que mi matrimonio falló mi vida ha fracasado pero tengo amigos tengo hermanos tengo con quien hablar tengo con quien me escuche tengo quien ore por mi hay gente que me dice voy a ofrecer una hora ante el santísimo por tus intenciones es distinto entonces cerramos esta segunda parte los derechos y los deberes de la comunidad cristiana marcada por la eucaristía cuáles son muy sencillo recibimos el derecho de alimentarnos de aquel en quien reside toda gracia y todo poder por favor tomemos en serio Mateo capítulo 28 me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra ese es el que te alimenta en la eucaristía el que tiene porque ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra y ese poder del que ha recibido todo poder es el que está en esa bendita hostia consagrada y ese poder es el que hace que lo mejor de ti florezca y ese poder es el que hace que la comunidad se convierta en una red bendita que es capaz de soportar de no dejar caer de levantar hermanos esto esto todos lo necesitamos todos también nuestros seminaristas también nuestros sacerdotes también nuestros obispos una comunidad eucarística una comunidad que vive el misterio eucarístico es una comunidad que sabe las enormes responsabilidades que tiene el sacerdote como hombre consagrado pero también sabe que es un vaso de barro que puede caer que puede fallar por eso lo rodea de oración por eso lo cuida como un tesoro precioso por eso no falta el que con discreción con cariño pero también con claridad le diga padre o como dicen aquí que me gusta tanto paí paí me tenés preocupado me tenés preocupado paí mire yo estuve en un retiro espiritual este año en otro país un retiro con sacerdotes me correspondía predicar un día se acerca un sacerdote y me dice puedo hablar con usted quiero confesarme le digo claro padre para eso estamos se acerca a este padre y empieza a decirme todo lo que él había caído como había decaído en su sacerdocio y entonces le pregunto y usted como despertó como como empezó a levantarse porque realmente padre pues las cosas iban muy mal y él me dice esto una amiga que me conoce hace muchos años se me acercó después de una misa y me dijo algo está sucediendo contigo yo te conozco bien esa no es la manera como tú celebras que te está pasando que está pasando con tu amor por Cristo una amiga lo cuestionó con respeto con caridad pero con claridad también lo cuestionó lo llamó al orden ese no eres tú y este hombre se quedó impresionado porque él llevaba su drama su drama de mediocridad su drama de espiral descendente él iba cada vez perdiendo más de su vocación cada vez le encontraba menos sentido a su sacerdocio él iba en espiral descendente pero hubo una persona en el caso de él fue esta amiga que de una manera correcta humilde respetuosa pero muy clara le hizo ver te veo mal y este quedó sorprendido porque a veces los sacerdotes no estamos acostumbrados a que nos cuestionen a que nos pregunten y por eso hay que pedir en primer lugar para el sacerdote la fe en segundo lugar la humildad y en tercer lugar la caridad enseña Santa Catalina de Siena ella dice que al orar por los sacerdotes hay que pedir en ese orden primero fe que el hombre crea en los sacramentos incluyendo los que presiden segundo humildad porque si se nos sube la soberbia ni oímos a Dios ni oímos al prójimo y tercero caridad para que seamos verdaderos canales del mismo amor que recibimos entonces este padrecito que tal vez ya estaba un poquito en esa soberbia en la que a veces nos subimos los sacerdotes se sintió así como chocado de que alguien le hablara pero esta amiga supo hablarle y él entonces dijo como en el libro del éxodo la cosa se sabe la gente se está dando cuenta de verdad estoy mal y él empezó a preguntarse que era lo que estaba fallando en su vida y finalmente cuando vio que se ofrecía este retiro espiritual en ese país dijo yo voy para allá y fíjate como la pregunta oportuna de esa buena amiga llevó al sacerdote hasta la confesión o sea que si hay manera de ser buenos amigos de los sacerdotes y buenas amigas de los sacerdotes con lo cual estoy diciendo que también el sacerdote necesita esa malla esa red que lo sostenga una red tejida de oraciones una red tejida de respeto yo no estoy invitando aquí a lo que también me ha tocado ver algunas veces esas personas que empiezan con una actitud grosera altanera con el sacerdote sobre todo en lo que tiene que ver con la liturgia y usted porque hace esto y porque no hace esto otro es decir empiezan a asumir un ministerio episcopal o yo creo que prácticamente pontificio que es insoportable es que hay gente que también llega con una petulancia donde el sacerdote no así no por favor se necesita respeto se necesita humildad pero el sacerdote también necesita esta malla que lo sostenga no dejen caer a sus sacerdotes no los dejen caer sosténganlos ustedes son un pueblo orante ustedes son un pueblo que cree que espera y que ama sostengan con su oración con su palabra oportuna sepan en el momento preciso con mucha discreción decir esas palabras que pueden rescatar una vocación y ahí suceden cosas maravillosas esos son los derechos y los deberes de la comunidad síntesis de este punto la comunidad tiene el maravilloso el bendito derecho de alimentarse de aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra ese alimento celestial hace florecer en cada uno de nosotros lo mejor de nuestros talentos y carismas eso hace abundante la comunidad y eso convierte a la comunidad en una malla en una red que no deja caer a nadie la chica que se embarazó el hombre que está desesperado por un problema matrimonial el muchacho que no encuentra trabajo el sacerdote que está en crisis la niña que no sabe cuál es su vocación y está un poco confundida y como atorada en sí misma todos tenemos que caber en la santa iglesia todos y para todos tiene que haber ese espacio ese cariño esa capacidad de acercarnos por eso el papa francisco nos habla tanto de la revolución de la ternura tenemos que saber acercarnos y apoyarnos unos a otros y si así obramos entonces el que estaba el sacerdote que estaba como en crisis ya no va a empezar a buscar a ver en internet a lo que no es sino veneno para el alma a ver en el chat a ver comentario va comentario viene comentarios cada vez subidos más en su tono y cada vez más distantes de su vocación porque llega el sacerdote a eso porque le hace falta esa experiencia bendita de una comunidad que realmente le ayude para que se cumpla lo que dice hechos de los apóstoles entre ellos nadie pasaba necesidad ni económica ni afectiva ni familiar ni espiritual y Cristo que ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra es el mismo Cristo que es capaz de cumplir su promesa en nosotros de manera que se haga realidad lo que estamos diciendo entremos entonces a la última parte que son las preguntas que nos hace Cristo ya hemos hablado en toda nuestra primera charla sobre cómo nosotros podemos contar con Cristo recuerde que el tema central de esta segunda charla es una pregunta puede Cristo contar con nosotros y estas son las preguntas que quisiera hacer en nombre de Cristo puede contar Cristo con que vamos a ir a comulgar con la debida preparación con la debida disposición y coherencia puede contar Cristo contigo para eso a mi desde hace años me impacta a veces hasta las lágrimas esa expresión que se utiliza cuando tenemos a Jesús frente a nosotros se habla de el Santísimo está expuesto y en nuestra lengua castellana estar expuesto significa muchas veces estar en peligro ya se trate de la adoración eucarística ya se trate del sacramento en el que recibimos la bendita hostia consagrada Cristo está expuesto expuesto a ser recibido como se merece con amor con humildad con pureza con adoración pero también a veces triste es decirlo expuesto a ser profanado expuesto al hielo de muchos corazones expuesto al insulto al sacrilegio al dolor como si se renovara el misterio de su pasión por eso la primera pregunta es puede Cristo contar con que por lo menos los que estamos hoy aquí le vamos a recibir de hoy en adelante todavía con mayor amor todavía con mayor humildad todavía con mayor propósito de ser fieles de ser por darle un nombre su ejército eucarístico que lleva la noticia de su amor a todas partes puede Cristo contar con que tú vas a ser uno de ellos nadie responde cuatro respondieron de los cuales ningún sacerdote ay Dios repito mi pregunta mi pregunta fervorosa puede Cristo contar con que de hoy en adelante vamos a recibirlo en la eucaristía con la mejor disposición con la mejor actitud humildad y adoración para servirle en esta tierra y adorarle en el cielo ahora si nos entendemos gracias a Dios claro eso de que cuando se dice que están en cuestión los estudios de latín ahí si le sale la voz entonces esa fue la primera pregunta segunda pregunta puede contar Cristo con que no nos avergonzaremos de nuestra fe católica ni esconderemos que vamos a misa y que vamos a visitarlo al sagrario veo que Cristo cuenta con muchas mujeres poquitos hombres siempre siempre que el Papa Francisco se refiere a esta querida nación paraguaya exalta a la mujer paraguaya siempre pero yo creo que le podemos preguntar también a los varones a los hombres empezando por la gente del seminario nacional puede contar Cristo con que no responden los hombres con que no nos avergonzaremos de nuestra fe católica ni por tanto esconderemos que vamos a la santa misa y a la adoración eucarística ahora sí puede contar Cristo Cristo con que con que niños y las niñas de nuestro país crecerán con la debida formación y catequesis para que los tesoros del amor eucarístico lleguen a ellos con toda plenitud se le acabó la gasolina a los hombres en la otra pregunta quedaron afónicos mire que esto es muy importante muy importante la parte de los niños y niñas yo tengo una idea y es que en la catequesis de primera comunión no deberíamos llamar la catequesis de primera comunión porque sabe lo que está pasando en mi país hace años no en mi país hace años lo que pasa es que la gente se prepara y se prepara para la primera comunión pero luego la segunda comunión a veces se demora y la tercera más porque porque la gente se concentra solo en esa celebración entonces yo pienso que sería interesante cambiarle el nombre y llamarla no catequesis de primera comunión sino catequesis para empezar a comulgar de manera que la gente entendiera que es una vida eucarística la que hay que llevar en todo caso lo que ustedes hagan por el amor eucarístico en los niños y niñas es grandioso finalmente puede contar Cristo con que habrá nuevas vocaciones sacerdotales porque sin sacerdotes no tenemos presencia eucarística puede contar Cristo con que habrá nuevas fervorosas y sobre todo buenas vocaciones sacerdotales gloria a Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como hicimos la vez pasada les invito a ponernos de pies y les invito a alabar a Dios con esa oración que utilizamos en la misa y que es preciosa por el perfume de Trinidad que tiene y porque nos recuerda que Cristo es el Cordero que quita el pecado a precio de su sangre gloria a Dios en el cielo en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres Santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén ¿Quién vive? Dios